Una amiga muy hermosa. No es por falta, sino por exceso que te escribí, querida. La huella casi indolora, casi invisible, develó el laberinto incrustado en la memoria. El mal y el bien en tembloroso recuento. Un animal discreto, deambulando por estos oscuros cimientos, te ofrece ahora su delgada osamenta. En el hielo, las cuerdas de mis nervios están en el hielo. Tu paseo por allí es breve, atormentada por punzadas, por hilos de acero, en el camino de vuelta hacia el frío, hacia el frío. La cabeza nos explota, amiga. Los huesos se nos pudren. En cuanto a nuestra carne, ¿quién piensa aún en nuestra carne? ¿Quién la espera? No obstante, en esta espera, vives vivo. Dijiste, la fase más oscura de este amor es el amor. No hay secretos aquí. Una sombra que ante la luz es poco más que sombra, y sigue siendo sombra, aún cuando la luz nos quiera llevar más lejos. Encuentre una y otra vez el frío ardiendo de la piel al hueso, del tamaño de un mundo, la sed. Si el problema, dijiste, fuese entonces, querida, incendiar la carne y no sentir el mal, llevar en la boca aquello que podamos invocar sin demasiadas palabras, la verdad o lo que de ella creamos, pajarraco o chillón que busca su alimento, arranca ella misma de un picotazo fortuito, toda certeza de nuestra mano, toda carroña de nuestro corazón. La imagen de dos seres abrazados que se miran con la retina enrojecida, las hojas amarillas y el polvo cubriéndoles los hombros, no termina de entrar ni de encajar en la palabra a Dios. Así tampoco el cierre abrupto de la puerta de un auto, el rápido arranque que provoca el chillido y luego la marca oscura en el asfalto, el llanto de los que se quedan del otro lado pueden ser englobados pueden ser englobados en la palabra abandono. Sin embargo, decimos abandono, decimos adiós como quien pudiera no sentir o al menos conjurar por un tiempo la explosión la explosión en los oídos, el ardor en el costado menos visible de nuestros cuerpos, la huella que verifica una llaga en nuestra lengua, su insistente reaparición. En ese tiempo, amiga, el miedo que no conocía ya desde hacía diez años, el miedo volvió a dominarme. primero como un sordo mal, pero que cuando finalmente llega cae como el rayo, como el soplo que pulveriza los edificios. El miedo me ocupó. Pensando mi miedo en mi mano que en un futuro cercano debía inmovilizarse, ese futuro instantáneamente se fue y mi mano se inmovilizó, no pudiendo ya retener ningún objeto. Pensando mi miedo en la muerte de mis extremidades, inmediatamente mis pies se helaron y abandonándolos la vida se encontraron como separados de mi cuerpo. En adelante una barrera me mantenía alejada de ellos. Ya abandonaba esos terrones de carne que solo por poco tiempo más debían llamarse mis pies, prometiéndome dolores dolores terribles antes de irse y después habiendo partido ya. Avanzando mi miedo hacia mi cabeza en menos de lo que canta un gallo, un ardor fulgurante me atravesó el cráneo y de esto resultó tal desfallecimiento que yo habría retrocedido ante el esfuerzo por recuperar mi nombre. Así circulaba angustiada en mi cuerpo enloquecido, excitando choques, detenciones, quejas. desperté a los riñones y sufrieron, desperté al colon, pellizqué mi corazón y finalmente latió. Me desvestía de noche y en los temblores inspeccionaba mi piel a la espera de ese ardor que iría a desgarrarla. un cosquilleo frío me alertaba por aquí y por allá, un cosquilleo frío en todas las zonas de mí misma. La guerra acababa de terminar y yo dejaba de amurallarme cuando el miedo que no espera más que un alivio para reaparecer el miedo entró en mí como una tempestad y desde entonces amiga comenzó mi guerra. Ahora bien, en tu casa querida nunca sabes lo que sucede si te acercás a otro cuerpo, si das por fin con las alegrías los dolores las ideas los golpes de otro cuerpo. Por eso plantás con extraña obstinación de un lado de tu ventana un jazmín del aire y el otro uno de tierra. Están más cerca hoy. Parece que van a cruzar sus ramas. Entonces el rocío, la trayectoria del aire, el tiempo, el tiempo, el tiempo, te dicen que todavía no, que no son cosas simples los cruces ni los acercamientos de nuestros cuerpos vueltos ahora débil ramaje. A menos que el aire cierta hondura apenas visible del viento cuando nos da en la cara alguien que se planta en tu puerta dobla su cuello hacia vos recorre esa cuerda temblando con algo de miedo otra cosa. Es el sábado a la tarde los mates apunto riego el canterito suspendido con extremo cuidado de no mojar al del séptimo que no se seque la acacia que no se seque te escucho con atención encontrá y seguí al demonio inquieto que tiene entre sus dedos los hilos los hilos de nuestra vida decís o algo así hasta ahí llegó nuestra conversación quedó la tarea pendiente entre los días tirar de esos hilos ahora menos visibles en soledad en soledad que algo como el sonido asombroso de una voz desconocida la siesta calma del gorrión en la ventana de súbito nos obliguen a soltar el escuálido eje que ordena nuestros días cálida lentamente ¡Gracias!